Oye Myriam, ¿qué te está pasando? Siento que me causa una alergia muy grave, necesito ayuda Oh, ya veo, voy a decir a tu mamá para detectar eso O creo que tienes un resfriado muy grave Creo que no podré asistir a la escuela, ¿qué puedes darme? Me imagino que te daré unas pastillas para esta alergia Oye Myriam, ¿qué estás buscando en la revista? Estoy buscando un tratamiento de cómo recuperarme de la alergia Pues, necesitas esta pluma jajajaja GXD Ouch, creo que eso me dolió, el estornudo se convirtió en Angry Bird rojo Perdón, lo siento, no creo que este estornudo se convirtiera Mi tía Paula te necesita Mi prima Myriam tiene una especie de resfriado común ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, solo puedo preguntarle qué tipo de tratamiento necesitamos para la alergia grave Podemos usar unas pastillas de anís para su resfriado, ¿qué te parece? Sale y vale, me parece muy buena idea Muy bien, ahora me siento mucho mejor Ahora se te pasó la alergia con un gran éxito total Ahora me siento mucho mejor Podré ahora estar con mi prima Susan jajajxdb ¡Gracias! ¡Gracias!